En horas de receso Ahora si le diré ¿Qué haces, Teme? Naruto, cállate ¡Couch, Teme! ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Qué tienes ahí? ¡Ah! ¿Espías a alguien? No, no es lo que crees No diré nada Además ya te pusiste nervioso ¿Oh? ¿Ese es Gaara? Pero, ¿y esos sujetos? ¿Qué dices? Así que, chico de intercambio No quiero problemas ¿Sabes tú qué le pasa a los nuevos? Largo, idiota ¿Qué dijiste? Oye, abusador Te haces el fuerte peleando con menores, imbécil Tú eres Sasuke, ¿verdad? Creo que mi nombre es famoso Sí, pero también eres el famoso emo frío y antisocial de la escuela Verás lo que este emo frío puede hacer ¿A qué noche le has salido? ¡Ja ja ja! ¿Te crees bueno pero no estás atento? ¡Ja ja ja ja! Debes tener cuidado, la escuela es muy peligrosa. Lo mismo digo. ¡Sugoi! ¡Gara es genial! Cuidado, amigo. No seré yo quien lo proteja otra vez. ¡Claro! ¡Naruto! ¡Que vaca eres! ¡Usuron Tokachi! ¡Auch! ¿Y ahora que hice te vayó? ¡Queon, tonto! ¡Ja, ja, ja! ¿Teme? ¡Naruto! ¡Será mejor que corras porque te voy a matar! ¡Eres un vaca! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no hice nada! ¡Ayúdenme! ¡Lo arruinaste todo! ¡Sasuki! ¿En la última clase? ¡Muy bien! ¡La clase de historia terminó! ¡Ya pueden retirarse! ¡Nos vemos, alumnos! ¡Sasuki! ¿Nos vemos juntos? ¡No! ¡Bueno! ¡Entonces! ¡Nos vemos, te vayó! ¡Eh! ¡Espera! ¡Tengo algo que decirte! ¡Gara! ¡Habla! ¡Tengo algo que decirte! ¡Tengo prisa! ¡Primero que nada! ¡Ah! ¡Gracias por lo de recreo! ¡Los abusadores no faltan! ¡Y! ¡No fue nada! ¡Y lo otro! ¡Más que nada! ¡Ah! ¡Por mi reputación! ¡No quería quedar mal contigo! ¡Y! ¡Pido disculpas! ¿Disculpas? ¿Por qué? ¡Por lo de esta mañana! ¡Jeje! ¡Cuando chocamos! ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Una simple disculpa! ¡No me hará devolver esto! ¡Sasuki Uchiha! ¿Eh? ¿Pero cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Verás. Se te cayó cuando chocamos. Pero... Debes hacer algún mérito para obtenerlo. Debes hacer algún mérito para obtenerlo. De nuevo. Tss. ¡Ey! ¡Devuélvelo! ¡Es injusto! ¡Ey! ¡Ten cuidado! ¡Ah! ¡Ah! Ahora date prisa. Aquí se nos hace tarde. ¿Eh? Perdón. Me topisé sin querer. ¿Sabes qué? ¡Ah! ¿Qué significa esto? ¡Se lo diré a Sai! No se lo digas. Además, fue un accidente. Toma. ¡Kankuro! ¡Espera! Sai... Gankuro, Sasuke se tropezó y cayó sobre mí por accidente. No pienses mal. Claro, te creeré por esta vez, pero sabes cómo es ahí. Perdón, no volverá a pasar. Gara, se te quedó esto. ¿Por qué? Así tendré una excusa más para hablar contigo. Gara, ¿ahora qué pasa? Dejá las cursirerías, Sasuke. Bien, que raro se soy. Gracias por ver el video.